Mientras tanto, las autoridades en Florida anuncian un nuevo servicio de rastreo web para las víctimas de violación o agresión sexual. Esto ocurre justamente dos años después de que se aprobó la ley de Gale, la cual exige que se mantengan los kits de evidencias de agresión sexual desde la recolección hasta el proceso de justicia penal disponible para los sobrevivientes de este tipo de delito, y así recibir actualizaciones sobre sus casos. El más reciente avance es que este servicio estará disponible en línea, proporcionándole a las víctimas un código de barras para acceder finalmente a su caso.